Hola, yo soy María Elisa Camargo, tengo 26 años. Desde que decidí enlistarme a esto, la verdad he obtenido resultados increíbles. La intención de esta competencia es ver los cambios físicos que tienen todos nuestros alumnos. Aquí en el caso de María, pues bueno, hemos tenido buenos avances. La verdad es que ella es muy aplicada, está viniendo puntual a sus citas. Es inmediato casi el resultado, porque ya en la primera semana empiezas a sentir como ya estás tonificando, la ropa te queda diferente e incluso cómo te sientes, ¿no? Algo muy padre con ella es que esta chica está constante, está muy bien, ya ha mejorado un buen su grasa, se ve mucho mejor en movilidad y ha ganado capacidad aeróbica. Como vieron, estoy combinando unos movimientos de musculación, pero no estoy usando peso libre, nada más estoy utilizando ejercicios que van con cables. Para mí no hay mejor premio que ponerme un bikini en la playa y decir, wow, me veo bien.